qué tal vano gamer los saludos amigos drifters con un vídeo nuevo de night for spino limits para dispositivos móviles y hoy les traigo el día 1 del bugatti divo este bugatti que es el bugatti más rápido que tenemos en night for spino limits así que vean esa hermosura vamos a por él vamos a iniciar el evento justamente cuando acaba de abrir veamos los organizadores evento final de la carrera diabólica con los organizadores ha llegado el momento llevamos un tiempo observando te y viéndote subir de posición en el mundo clandestino ayúdanos a tus aliados defiéndete ante la policía y todo sin dejar de labrarte un nombre contra todo pronóstico es hora de recibir una recompensa la última carrera diabólica tienes lo que hay que tener gana este evento y la ciudad será tuya buena suerte bueno amigos vamos a ver eso no se entregan el bugatti bueno qué belleza de autos sinceramente está hermoso me por donde lo mire se mira espectacular creo que el color negro es el único es lo único que no me convence en este auto y eso es es la verdad para mí es rarísimo decirlo ya saben que me encantan los autos completamente oscuros completamente negros pero este no este me gusta en azul por algún motivo me gusta en azul vean qué bonita se ve justamente el tema este de las tarjetitas de los de los planos se mira bien porque es la parte trasera del auto y va hermoso acá no me dijo nada pero pensé que me iban a mencionar más de algo vamos a ver lo que tenemos en tienda no podemos comprar absolutamente nada en este momento vamos a hacer la primera carrera ya llevarnos el primer la vez las primeras sensaciones del auto el sonido y todo ok vean aquí está aquí claro que sí que bien kim o bueno hasta con su respectivo choque miren el auto a espectacular no he probado un auto que un hay para que vaya tan bien como éste de salida y realmente va como debería de ir todo hay por si no va con buena potencia da una buena sensación creo que el sonido lo único que nos va a dejar desconcertados uy en nuestros benefactores son obviamente los que nos han dado el auto los organizadores vamos a ver veamos veamos qué tal nos va vamos a ver qué tan complicado va el evento de momento ahí está voy a ver cuál es la mejor carrera para farmear de regreso ya no tengo la información justamente la mejor carrera para farmear así que vamos a probar dos carreras vamos a ver cuál de las dos van bien esta historia me gusta me interesa bastante no lo voy a leer pero esta historia me gusta bueno quería ver qué tan bueno era para andar de una foto sinceramente lo está aprobando y si es bueno el auto es bueno, es bastante robusto va bien, no vamos a tener problemas si nos topamos con algún policía bueno, Rook está aquí los Powerhouse se hacen presentes, Blake también, vamos a ver Jason Isabela Scarlet Chris prácticamente los principales amigos, esto si apunta a ser un buen final, un gran final sobre todo, una de las primeras carreras que voy a recomendarles para que puedan farmear justamente es esta, vean que ya pasó una hora desde que empecé a grabar tuve algo que hacer y tuve que salir pero realmente, vamos a probar esta carrera, estaba esperando también un poco la información, quería ver que tan buenas eran realmente vamos a probar la primer carrera para farmear vean que ahí va Jason, va Evie va todo el mundo todos los famosos de Blackbridge Dillion aquí van a estar todos los personajes por lo que veo hasta está Queen Queen que ya va a tiempo de no salir Vela, obviamente por supuesto personajes de hace poco realmente recientes ambos y Jason claro, vamos a ver lo malo que no tiene cuenta regresiva me hubiera gustado mucho y no 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 Bueno, ahora me pregunto ¿Cómo hacen para conseguir 4000 en esta carrera? En serio, es que ¿Cómo hacen para conseguir 4000? Yo ni de broma voy a conseguir 4000 en esta carrera tengo 3700, vamos nuevamente y yo sé que no los consigo ¡Gracias! No amigo, ni de broma voy a hacer 4000 en esta carrera creo que no a pesar de eso hice 2200 en promedio no está nada mal bueno vamos a ver vamos a ver la siguiente carrera apta para farmeo, en teoría debería ser esta carrera 4 la carrera anterior he visto registros de personas que hacen 4000, en esta 3500 así que la vamos a probar bien veo mejores autos veo mejores conductores también y veo que posiblemente así que es más complicado bueno a mí la verdad esta me gustó más creo que es más fácil poder hacer farmeo vamos a hacerla nuevamente vamos a ver cuánto conseguimos esta vez una vez ya conociendo la carrera quiero ver qué tal me va en teoría tengo casi 8000 no 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 sin Bueno amigos Veamos cuánto logré hacer Creo que unos 2.500 La verdad lamentable Ah, ni siquiera llegué a los 2.000 Ni siquiera llegué a los 2.000 Pero estoy seguro de que fácilmente Se pueden hacer 2.500 Hay cracks que hacen 3.000 Mi recomendación es esa Utilizan la carrera 3 y la carrera 4 Para poder farmear Son las 2 mejores carreras del día 1 En la carrera 3 van a poder farmear Hasta 4.000 Y en la carrera 4 van a poder farmear Hasta 3.500 Así que esa es mi recomendación Cracks, disculpen que no haya Podido conseguir justamente lo que Les estoy recomendando en este momento Pero Lamentablemente no se, me fue muy mal en ambas Carreras, es la primera vez que me pasa Que me va tan mal, aun así el auto Vale muchísimo la pena que vayan a por el No está nada complicado De llevárselo Va a ser muy divertido Es una buena historia Vean que el negro le sienta Hermoso Lo vamos a pintar Lo voy a pintar de azul Pero el negro se le mira Hermoso al auto Así que cracks Gracias por todo ese apoyo Gracias por estar siempre al pendiente Del canal Gracias por dejar su like Gracias por participar En los comentarios Gracias de verdad De verdad Por todas esas buenas palabras Que me Que me De apoyo Que me dan Gracias por compartir el contenido También Ya saben Suscríbanse al canal Métanse al grupo de Ignite Por ahí vamos a estar compartiendo Todas las Los mejores Diseños de neón De Todos aquellos que se quieran gastar Los ciento cincuenta de oro En Dejar bonito su auto Vamos a ver Qué tal nos va Así que cracks Gracias por todo Pásensela bien Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video De Netflix Y el día dos De este hermoso Bugatti De no Gracias.